Hola Pues yo que ya se este video ya he puesto varios videos pues para recomendarles que la mayor forma de combatir el mal es rezando rezando yo por ejemplo yo por las promesas y por la fuerza que tiene primero el rosario luego también traer el escapulario no se si alcanza a ver aquí pero es la medalla milagrosa se llaman sacramentales un sacramental se supone que mueva la devoción para que uno tenga una vida más entregada a Dios estas dos también traer un rosario propio de preferencia traerlo siempre yo traigo este porque bueno pues tratar de tener el más sencillo que podía este pero puede entrar también otra cosa no traigan rosarios fosforescentes o sea traten de ser acuérdense que es para es un este es para Dios o sea no es para que se vea bonito no es para que brille en la oscuridad ni nada así no o sea eh también las veintinas promesas que las promesas pues son veinte por eso son veinte el rosario también tiene sus propias promesas si lo rezas diario es que te vas a salvar creo que también este hay por ejemplo de la preciosa sangre que rezas dos padres nuestros dos aves marias y dos glorias por tres años pero las principales promesas de las que me acuerdo de lo que tienen en común esas tres es que te salvas y que gente de tu familia se salva hasta del purgatorio y que hay unas promesas que que nada más vas a estar a lo mucho cuatro días en el purgatorio y otras que ni siquiera se va a pasar por ahí eh y por qué son importantes o por qué qué diferencia tienen estas de que estas vienen eh hechas a beatos a santos por Dios y hay otra cosa que me preguntaron porque se me hace importante oye las cadenas de oración acuérdense que todo lo que es bujelía cartomancia eh a Dios no lo condiciona nadie o sea para empezar desde ahí a Dios no le puede decir oye es que manda 15 me gustas y yo te van a decir no eso no es así o sea Dios no es facebookero pues para hablar más claro o sea yo a veces pongo esto pero no lo pongo porque me queda sentir importante no 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 o sea yo lo hago porque yo creo que hay cosas que se tienen que platicar que se tienen que decir que se tienen que promocionar como es la oración como es la verdad como es que la gente empiece a regresar a las cosas de Dios no las que no las que uno se cree que son de Dios sino las verdaderas cosas de Dios ¿cuáles son las verdaderas cosas de Dios? está de base la Biblia la palabra de Dios y está la historia de la iglesia o sea nuestro dogma de fe la verdad de Dios porque acuérdense que dijo Dios tú eres pero esta queda de mi iglesia o sea la mía que no dijo ya lo he dicho a otro Dios pero no dijo otra iglesia una de mis iglesias del principio de mi iglesia no dijo mi iglesia o sea desde ahí es la de Dios no hay otra aquí no hay otra sopa o sea que si desgraciadamente la iglesia no está muy bien pues si hay que ser honestos pero ¿qué hacemos nosotros? pues zar por la iglesia rezar por los sacerdotes bueno no hay tanto eso ahora necesito esternar la cristia ¿por qué vuelvo a retomar ese tema otra vez? porque otra vez me están poniendo de que eso no es malo la comuna y la mano la mejor sí pero es mixto no es un santo ministerio no ¿por qué no? no es una opinión personal o sea desde ahí se las digo primero primer punto ¿por qué está mal hecho? porque desde toda la historia de la iglesia descomulgaban si tocaba a la cristiana segundo los que dicen que es una tradición las personas por ejemplo el niño que iba transportando la cristiana no la puede atraer en la mano lo vuelvo a repetir porque las manos cuando tú vas corriendo sudan y una eucaristía es una cosa bien delgadita si tú le traes en la mano por ejemplo no se ve que están sudando las manos eso es barata agarren una una asema o sea no una consagrada me refiero una asema una de lo que están hechas las asociadas es barata no dura ni un minuto se les quedan pegados en la mano es más cuando uno se come lo que dice a veces queda pegada arriba en el paladar porque se desbarata bien rápido o sea esa es una lo tenía que traer en un recipiente una bolsita o sea no lo podía traer en la mano porque se lo desbarataba en el siglo 400 prohibieron esa práctica quiere decir que estaba mal hecha que no les funcionó que sean por lo mismo que pasaban cosas malas o sea que lo que llegaron a hacer se los prohibieron ¿de dónde viene esta historia? ya lo he dicho también ya sé que ya lo he repetido pero lo voy a platicar así rápido Aníbal Ebulline lo promovió después de que Holanda lo hizo como una una desafía decir que Dios no estaba en la Eucaristía para que vean desde dónde vienen los orígenes de eso desde la desobediencia de la falta de respeto a Dios luego después de que el Papa les mandó varias encíclicas diciendo que regresaran a la tradición que regresaran a hacer lo que Dios les mandaba agañado por Aníbal Ebulline y que hicieron una encuesta le le dijo que todos los sacerdotes querían ir al revés los sacerdotes querían quedarse como estaba que se diera como un de los sacerdotes no en la mano no en la boca y obviamente como en todas las reformas le dio primero un indulto en 1969 o sea los perdonó yo te perdono por haber hecho algo malo estoy perdonando no significa que quiero que lo hagas estoy perdonando es como cuando uno se va al confesionario y le dice oye te perdono tus pecados cuando se confiesa es lo mismo no quiere decir que está bien hecho no quiere decir que vas a ir a volverlo a hacer ni que si fuiste infiel te vas a ir a acostar con medio mundo no está al revés te pone que ya no lo vas a hacer eso desde ahí luego México no era uno de esos países eso se hizo en Europa eran como cuatro países o sea primero fue hablando y lo promocionó a creo que Inglaterra a Francia o sea no eran tantos y el indulto se los repito es un perdón yo te perdoné este públicamente de que le faltaste respeto a Dios que eso lo que hiciste no estaba bien hecho ahora el libro Dominos Est el libro que escribió este Natasha Snyder promovido por Papa porque luego tiene unas ideas bien raras que piensan que los Papas se mueren o que cambian y que ya no tienen o lo que dijeron ya no te siguiste o que ya no importa porque pues si no nuestra iglesia no tendría bases ni fundamentos o sea que cada vez sería a ver como nos toca sino así no es la iglesia la iglesia es constante acuérdense que el que le dirige es Dios o sea los Papas son puestos por Dios pero los que están en la iglesia como decía San Antonio de Padua en una película dice la iglesia es de Dios los que están en la iglesia no son Dios los que están en la iglesia tienen que hacer la voluntad de Dios él quiere decir que si fueron puestos por Dios pero no son dioses o sea no siempre los sacerdotes tienen su jerarquía y su nivel y siempre hay que respetarlos porque ellos siempre van a ser más que uno y no se le puede poner un sacerdote desde ahorita se los digo porque le dijeron los niños de Fátima si hay un ángel y un sacerdote primero saluda el sacerdote porque tiene más dignidad ante la jerarquía él es más más alto me parece que Ana Catalina Emmerich salía a su casa le prohibían salir de su casa sacaba una mano por por el arbusto de su casa para salirse de la calle quedaba atrás de su casa para que el sacerdote le diera la bendición y besaba el piso donde pisaban los sacerdotes no era porque tuviera una adoración al sacerdote sino lo que representaba y el poder que tenía el sacerdote o sea que era el sacerdote representa a Cristo la bendición que ellos imparten no es una bendición propia es la bendición de Dios eso es lo que pasa o sea ella ella era como un respeto hacia lo que es de Dios por eso el sacerdote cuando se le ve o se le hacía se le besaba la mano porque no es la que besa nada más la mano del sacerdote sino que es como un respeto a Dios se te cuenta que estoy besando la dignidad que le dio porque él es el que trae a Cristo él es el que tiene el poder él es el que el que Jesucristo entra en él cuando consaga no es el sacerdote el que consaga él se vuelve un instrumento de Dios y es Jesucristo mismo el que está el que usa las manos del sacerdote y al mismo tiempo entra en la Eucaristía ¿dónde dónde se ve eso mejor explicado? por ejemplo en el testimonio de Ana Catalina Rivas Catalina Rivas perdón Catalina que es la que está basada en la película El Gran Milagro que ya también le ha puesto la página por eso la pongo tantas veces para que la vean está basada en una forma mística que sí es así o sea en la versión verdadera en lugar de hablar del ángel el que está hablando a ella es la Virgen María les recomiendo ver las dos porque la película está muy bonita muy bien hecha pero siempre es mejor verlo como es y ahora a lo que vamos si ustedes ven algo malo hay rezarle o sea que está difícil que a veces a mí me ha pasado algo bien curioso no lo platico mucho pero lo voy a decir a mí me hacen más huya crítico eso más que por estar enfermo que sí me pasa más que eso por rezar o sea a mí me critica más la gente que si camino choco que si estoy tuyido que si estoy flaco no sé qué o deformo no sé qué sí me pasa pero o porque me caigo porque yo no camino bien se burlan más la gente porque rezo pero no importa lo que la gente piensa lo que importa lo que piensa Dios o sea la gente no es la que me salva yo le re a quien para que estoy rezando primero estoy rezando para para que Dios me escuche estoy rezando para hablar con Dios estoy rezando para que pladeirle a Dios estoy rezando para estar con una convivencia con Dios que a veces por desgracia a mí también me pasa mucho lo hago mal o lo hago corredito pero a veces hay que pensar realmente que a quien le estamos hablando o invocando o platicando es a Jesucristo a la Virgen a los santos o al mismo Dios Padre Celestial entonces pues hay que hacerlo como realmente si los tienes enfrente porque ellos así lo van a tomar o sea Dios a lo mejor no baja y habla contigo pero usted está escuchando y Dios no es sordo Dios repele a los soberbios pero el demonio va y le pide le pide le pide y le da y él es el demonio que no nos dé a nosotros que nos ama que no nos dé a nosotros que somos sus hijos lo que pasa es que no pedimos pero hay que pedir hasta que se te seque la boca pides y ha habido asaltos que se las ha pedido ya ya déjame ya no me estés pidiendo ya lo que te lo que me pides ya te lo di para que me sigues pidiendo porque Dios si escucha dicen que Dios cuando está enojado con alguien o con alguien que es malo sobre Dios se voltea pero que no puede dejar de oír las peticiones no digo que sean malos digo que hasta los malos los escucha obviamente no pidan caprichitos ay quiero un carro ay quiero una casa ay quiero dinero lo pueden pedir pero no es que sea necesariamente para esta vida o sea no es si es para su si no afecta su salvación puede ser que Dios se los dé pero si afecta no les va a dar eso o sea si los vuelve soberios prepotentes o se les induce algún pecado acuérdense que lo más terrible para Dios es que uno peque no puede decir creo que lo leí de un santo que así un solo pecado no es una sola mentira cambiara a todas las personas del mundo y ese pecado hiciera que todos se hubieran católicos y que ese pecado hiciera que todos fueran al cielo no valía la pena porque ese pecado ofende más a Dios que la bondad porque el pecado es contra la voluntad de Dios es una ofensa muy grande un solo pecado una sola mentirita bueno no mentirita pero me refiero una mentira esa es la consecuencia es tan malo que mata el alma pues es un pecado mortal o sea que no hay justificación ninguna para ser pecado que somos humanos y que vemos eso sí o sea yo no digo que no peco al revés yo soy bien pecador y mucho más que ustedes yo nunca voy a decir que soy bueno nunca voy a decir no porque no es cierto pero hay que esforzarse te caes aunque te caigas al lodo que estás tirado te levantas o sea en el pecado me refiero porque te quedas ahí no podía bailarte o sea está difícil que no siempre vas a estar de humor y que no siempre está fácil pues sí pero aquí es hasta el final o sea aquí le tiras hasta que hasta que te mueres porque el demonio no te va a dejar descansar porque a veces él induce o habla o mueve a las personas para que te persigan para que te lastimen o para lo que sea y no tomárselo tanto a pecho a las personas que a veces pues si uno hace eso pero hay que pensar que el que lo mueve todo es el demonio lo malo lo bueno es Dios lo malo es el demonio y ahora dicen es que tú eres muy duro muy tradicionalista no pero es que no es mi parecer no es a lo que yo quiero no es a lo que a mí me importa es lo que le importa a Dios lo que quiere Dios porque supone que vivimos para aprender a hacer lo que Dios quiere no lo que yo quiero lo que yo quiero ya me lo sé de sobra que es la consecuencia de lo que yo quiero mis pecados porque si yo quisiera más a Dios no pecaría verdad no le faltaría respeto que le repito es muy difícil pero si se pero no es que si se pueda pero hay que intentar hay que tratar Dios no quiere perfección de nosotros dijo la llama de amor no se pueden hacerse perfectos para seguirme háganse buenos en el camino o sea te caes y te levantas yo no espero de ti grandes luces es lo que decía en ese libro de la llama de amor Dios no quiere que te esperes a ser bueno para que lo sigas síguelo ya y en el camino te vas componiendo porque es tan importante rezar porque es la única arma efectiva que nosotros tenemos todo lo demás es secundario nosotros debemos hacer cosas no estoy diciendo que no debemos si hay gente por ejemplo en los terremotos y las inundaciones ayudarlos es nuestra obligación como católicos si alguien se muere es nuestro deber enterrarlo o sea recuérdense de las cosas que vienen en la iglesia y también por caridad y por sentido común si ves un pobre lo ayudas que es lo que gritaba San Juan el Bautista acuérdense si tienes dos prendas le regalas una a tu hermano que no trae una entonces el pobre pues si eres recaudador de impuestos cóbra lo justo no cobres de más le preguntaban cosas para seguir a Dios para volverse hacia Dios que en español pues ama a tu prójimo sé justo no seas abusivo trata bien a la gente que es lo que decía Jesucristo nuevo mandamiento amense como yo sea amado porque había otro que es muy parecido que estaba en la ley amarás a tu prójimo como a ti mismo pero puede ser que tú no te ames a ti y no ames a tu prójimo por ejemplo la gente que se quiere suicidar o que no respeta su cuerpo etcétera etcétera o que fuma que toma porque está haciendo daño o sea no se ama en cierta medida o en cierta forma en cierta circunstancia no está amando porque le está haciendo daño entonces si no se es capaz de amarse a él pues no es capaz de amar al otro porque no lo sabe o no lo quiere hacer o porque si no es con él a lo mejor no aprende entonces como Jesucristo ama perfectamente y obviamente no somos Dios pero hay que ver como lo hizo él es que uno como dice por eso hay libros que se llaman así hay que imitar a Cristo hay que hacer lo que lo hace el que lo sí lo sabe es el que lo hace bien o sea Dios o sea Jesús también porque yo creo que Jesús se quiere ser hombre para que vieran que no estaba tan lejos y que no era él no estaba indiferente al dolor ni a nuestro pensamiento nuestro sufrimiento y que era posible acercarse a Dios y que es posible seguir las cosas que Dios manda aunque sea el mismo Dios que bajó porque la Virgen acuérdense y San José San Juan el Bautista eran especiales yo no digo obviamente o sea pero pero es posible saben con lo que decía San Agustín si este aquel pudieron hacerse santos porque no voy a poder yo entonces San Agustín también era una persona muy terca así como los modernistas hasta maniqueo eran esos de los sectas y leía dijo yo leía como la gente yo ya leí una vez la Biblia San Agustín la leí tres veces y no la entendía tuvo que venir San Ambrosio y la forma que San Ambrosio le habló es como encontró a Dios porque su mamá se le hacía muy simplona era Santa Múnica su mamá era santa pero a veces por eso Dios manda diferente tipo de personas diferente tipo de formas diferente por eso nuestra historia está llena de santos para que los escuchemos al que nos pueda hacer más acorde a nuestro sentimiento a nuestra situación porque a veces a Dios desgraciadamente no lo escuchamos porque oímos la Biblia y hay gente que le da flojera o que no le gusta o que ay otra vez así ay estos payasos ay estos santurrones no por favor también ver que las bases que tenemos ahorita la sociedad no educa a sus hijos en la religión me refiero o sea no tienen valores morales no tienen antes si la gente sus hijos los mandaba a las once de la noche era mucho ahora llegan a las cuatro de la mañana o sea y luego pues que piensan que les va a pasar ahí y es que yo confío en mi hija y luego están embarazadas luego andan abortando o se mueren las muchachas cuando están porque eso no lo dicen que muchas de las que se van a abortar se mueren en el aborto porque le están abriendo la panza o que piensan muchas muchas no creo que poquitas eso no se platica para que la sociedad también que te cuenta cuentos por ejemplo fíjense las novelas todas las novelas dicen es malísima la esposa es la la que estorba que se amen la amante porque es un amante la que ponen siempre quiere robarle al esposo a la otra no se habían dado cuenta y la ponen de la buena de la víctima la que roba maridos la que la adultera la verdad y no es que yo me quiera ser el santurrón porque yo he sido más pecador y más puerco que todo eso o sea no me asusto pero pero reconozco que es malo y veo la verdad a mi no me cuentan cuentos porque como he sido perco lo conozco y y no me voy a ser el buenecito pero tampoco voy a ser el que no veo y no pues y como yo ya lo dejé de hacer si tengo de hecho decirle a los demás que no lo hagan porque así me dijeron una vez un primo cuando yo ya no jugaba porque jugaba con ellos a veces videojuegos eso porque yo mucho con mis primos de 17 15 eso tú no tienes boca para decirme si si tengo porque ya no lo hago porque yo fui y quité todas mis consuelas y me decíse de ellas para no hacerlo entonces si tengo si tengo como decirte porque si yo fuera hipócrita y estuviera jugando contigo entonces no tendría como decirte pero como si lo dejé de hacer y como ya no lo estoy haciendo no si tengo derecho a decirte pues obviamente a nadie le gusta que lo regañen ni que lo enseñe conredo porque miren por ejemplo si yo digo tú estás morado y no estás morado no te afecta pero si si estás morado te brincas entonces que quiero decir con que estás morado para no decirlo así pues que si alguien está pecando y le queda el saco pues se ofende también me había puesto una muchacha no la quiero baconear mucho porque bueno ni me fije quién era porque creo que ni la conozco pero decía tú Dios no sé qué y me hace los mandados no sé qué dije mira lo que tú quieres es llamar la atención mija o sea tú tú ni siquiera te importa lo que estamos diciendo de aquí ni estás hablando de eso tú nomás quieres sentirte mejor que los demás que desgraciadamente eso pasa mucho y pisotear a los otros y sentirte cómoda si tu vida está triste o si tienes un problema y eso canalizando apuntando con los dedos a los demás eso no está bien yo trato yo no digo que lo haga bien pero trato de hacer las cosas como debo de hacerse trato de rezar más trato de no acercarme tanto al mal yo no digo que no peco que no caigo que no me quedo sí sí lo hago porque no es porque no voy a decir que es porque soy humano soy porque soy pecador eso es la verdad y pero pero la realidad es que uno no puede quedarse ahí ni acosar a todo el mundo uno tiene que ponerse los pantalones y decir yo me equivoqué hice esto mal y hay que remodearlo a veces no se puede remediar pero dejas de hacerlo te portas mejor oye vas a misa o sea cosas buenas tratas de ayudar a la gente lo que se pueda no voy a decir que para no se tan presumir pero hay que tratar de hacer lo mejor que se pueda por eso está la palabra de Dios por eso están los dogmas por eso están las para que uno siga las cosas que son correctas eh que que es lo más conveniente que uno debe de hacer repito rezar rezar que principalmente rosallo que es lo que yo creo que es muchísimo mejor que vayan a misa y si ven un sacrilegio eh acuérdense que había en el final de las misas tridentinas o las misas antiguas si le quieren decir así por si no saben que son tridentinas son las misas en latín se rezaba por orden del papa un papa que es el león 13 que vio no no se o sea que el vio al demonio como destruyó la iglesia en este tiempo y lo pueden investigar viene ahí y mandó a hacer una oración de San Miguel Arcángel para que le protegiera a la iglesia se rezaban la el evangelio perdón si el evangelio si el de San Juan al principio que el que decía no me lo sé exactamente pero habla de que él no es la luz y no viene a representación del que si es la luz y que vino Jesús a ellos y que no lo recibieron o sea lee la primera parte de del evangelio de San Juan luego tres sabes Marías Dios te salve reina y madre y madre y misericordia y luego rezan una nación más o menos no me acuerdo pero impotente y eterno Dios adoramos y bendecimos atiende al pueblo suplicante que te llama a José por la Santísima Virgen María a José su castísimo esposo a los santos apóstoles Pedro y Pablo y a toda tu santa iglesia en nombre de Jesucristo nuestro Señor más o menos me faltan cositas porque yo lo estoy sacando de memoria no me lo sé y luego la oración de San Miguel la voy a decir para que ya la tengo pero es importante cuando vean algo malo que por ejemplo que manocí en la Eucaristía porque hay un lugar ya bien locos que la van a comer de mano o que los sacerdotes ya ni siquiera la van que ponen a puros monos estos extraordinarios porque es malo primero porque el poder sacerdotal se le dio al sacerdote no a cualquier mono que se ponga y darles un cursito ahí como inglés rápido o no no los hace sacerdotes ni ni para tocar la Eucaristía ni lo que el hombre piense es muy poquito porque lo que importa es lo que quiera Dios o sea no es como ustedes quieran no es como se les ocurra y si fue una falta de respeto y una desobediencia en 1965 no va a ser algo bueno de la nada lo malo no cambia o sea no se vuelve lo malo bueno como decía creo que lo dijo Jesús en el tiempo del final van a decir que lo bueno es malo y lo malo es bueno o sea yo no estoy hablando de que esto sea al final pero que al principio de cosas espantosas si son o sea y acuérdense que está bastante larguecito o sea pueden ser 50 100 200 años 300 pero lo que demuestran con las actitudes con la falta de respeto con las cosas que pasan alrededor está muy feo o sea los terremotos y todo eso si son castigos de Dios pero no son porque Dios nos quiera castigar son advertencias para que ustedes cambien y no lo estoy diciendo yo porque se me ocurrió porque me queda evidente o no pero hay profecías como la del padre Pío que si es santo Ana Catarina Meri que es beata o sea quiere decir que es santa pero los canonizan dos veces no sé porque lo hacen beato y luego los canonizan el chiste es que son venerables venerables pues es decir como que son santos pues pero así les ponen así son las reglas de la iglesia los ponen dos veces para decir que son canonizados que es lo mismo que ser santo ahora este porque es importante saber estas cosas no es para asustarse no es para tener miedo porque como decía el pie de Dios es como el sol se mantiene igual le pase lo que le pase pero el que es tibio es como la luna mengua según la condición en la que está a veces está feliz a veces está triste a veces se enoja depende de como lo traten las circunstancias este no está fácil yo no digo que yo lo hago yo soy pecador y me equivoco y lo hago mal yo nunca les digo que porque si es una mentira yo no yo no digo que sigan mi camino porque yo no tengo un camino yo no me sigo a mi yo no doy testimonio de mi o sea yo no hablo de mi yo hablo de Dios lo claro porque luego hay cosas raras y ya también lo he puesto y también el nombre de las páginas es que bueno yo le había puesto el nombre del Cacerdote y Videos para que porque eran los videos de ellos que vienen al principio en la parte de arriba donde viene favorito o el primer video que uno tiene para escoger que sea el que se pone siempre arriba es el video de la página donde puse al Cacerdote que la mayoría por ejemplo Wilson Salazar Carlos Cancelado Manuel Capequillo están hablando de que no se debe de manusear la Eucaristía que eso es un pecado y que hay consecuencias o sea tanto si es ministro como la recibes en otros países en la mano de lo que está ahí que explica es que si tú recibes la comunidad y no sabías es pecado no grave pero si es pecado pero si tú sabías y decías para mí es lo mismo si la recibo en la mano o a un ministro de Eucaristía es lo mismo que la boca entonces que el caso si es diferente y que entonces si se van al infierno y no lo estoy diciendo yo viene en el exorcismo de la Lice Michel que la está leyendo el padre Carlos Cancelado y el padre Wilson Salazar también le dice directamente que eso está bien mal hecho y que hay consecuencias graves y mucha gente yo por ejemplo he oído es que su voz no sé qué o sea no se enfocan en lo que está hablando se enfocan en criticar al sacerdote como para desvirtual en su mente rara o en sus pensamientos como para decir que eso no es cierto porque lo dicen que la iglesia lo puso así pero las papas dijeron que estaba mal hecho ¿quién lo dijo? Pablo VI lo regañó con dos encíclicas desde el principio antes de perdonarlos Juan Pablo II también ha dicho que eso está mal hecho y viene también escrito en un documento Dominicene creo que es de 1980 que dice el tocar las canciones santas es un privilegio de los ordenados quienes son los ordenados los sacerdotes Benedicto XVI ya lo he dicho pues ya sé pero lo pongo otra vez para la gente que luego se pone terca o sea no son no son cosas mías ni no venía esa sorpresa ¡ay! ¿qué pasó? no o sea bueno Benedicto XVI 2008 desde que sacó el ómino con su patrocino por decirlo así dejó de dar la comunión en la mano mandó a hacer un reclinatorio igual que Juan Pablo II y dio la comunión solamente de rodillas y en la boca y sobre esa reclinatoria y hay fotos de Juan Pablo II que recibe a una pesada que no se puede encargar la comunión de rodillas y en la boca él a veces también de Benito XVI y él en sus últimos años de vida nomás dio la comunión Juan Pablo II de rodillas y en la boca y mandaba a hacer reclinatorios especiales a donde iba para que lo recibieran así los reclinatorios ahí están donde fue a visitar los países y se encargaron para recibir la comunión de él y ver quién y por ejemplo les puedo decir así rápido ya sé que ya lo he dicho ya sé que hay videos así pero lo vuelvo a repetir para que vean que decía Jesucristo lomine tangere que significa eso es en latín no me toques le dijo eso María Magdalena porque estaba en cuerpo sangre alma y divinidad que venían de pelear en los infiernos porque acuérdense que decía el primer credo de los apóstoles que descendió a los infiernos encadenado a los demonios en el infierno donde vengo basado eso también de las visiones de la Catarina Meirik o sea no me toques porque quiere decir estoy en mi forma divina pura no me puedes tocar porque había en otros tiempos cuando Jesús estaba vivo que sí lo tocó a la gente pero cuando está en su forma divina en su forma total como la Eucaristía está en las cuatro formas no se puede tocar el sacerdote le hacen un rito especial en las manos cuando lo ordenan y le hacen un rito aparte para las manos eso es para eso para poder tocar la Eucaristía para poder hacer que Dios baje también o sea es un rito especial aparte de su sacerdocio luego con Moisés les llamaban a los levitas ministros no sacerdotes y pueden leerlo ministros eran los que acomodaban eran los que cargaban eran los que armaban la casita donde se guardaba el arca de la alianza y llegaron un grupo de los líderes a Moisés y a Arón y con su gente y le dijeron tú por qué dices que Dios dice tú eres por qué te crees el santo el santo Dios nosotros también somos buenos también somos santos porque tú eres uno que puedes ser sacerdote porque Arón hace esto Moisés se dolió el corazón se puso la cara en tierra rezó a Dios y luego le dijo por qué hablan esto de Arón no les basta con ser ministro de Dios ahora en visión del sacerdocio no les basta ser ministro de Dios fíjense bien fíjense ahora ambicionan el sacerdocio las funciones sacerdotales lo estoy explicando para que se den cuenta de lo que estamos hablando no es sorpresa sorpresa siempre ha habido gandallos que se quieren suplantar las funciones de un sacerdote o sea las obligaciones por decirlo así o los privilegios o las cosas que solo un sacerdote se le dejaban entonces le dijo mañana vengan ustedes con sus senceros y sus 250 ministros para ver quién es el santo de Dios fueron y le dijeron el que se prendan los incenciarios esos son los santos de Dios fueron y se prendieron vivos en fuego ellos los incenciarios se prendieron y los quemaron vivos y laminaron los 250 incenciarios para que le recordaran que no deben de querer suplantar las funciones de un sacerdote para que vean o sea no es la primera vez que se les ocurre hacer esas cosas también Saúl le quitaron su reino por haber hecho un rito sacerdotal porque iba a ir a la guerra y la gente estaba desesperando según él entonces él hizo el sacrificio lo que pasó y la hostia pacífica o sea él sacrificó al cordero eso era el rito sacerdotal en ese tiempo era el sacrificio hacia Dios acuérdense que el cordero es Jesucristo en ese tiempo era más una representación pero que tocaba el arca también se moría y era una representación de Jesús para que vean por qué las cosas no se pueden tocar y qué pasó que llegó Samuel y le dijo ¿qué hiciste? es que no venías y el pueblo estaba impaciente entonces yo hice el rito por lo que has hecho tu reino iba a durar hasta que murieras y tu reino se le ha quitado y se le dará otro ya no vas a ser rey y es cuando después ungieron a David lo pueden leer está en la Biblia fue por esa razón de haber suplantado una función sacerdotal porque él era ungido a Dios pero no era sacerdote él se tomó el atrevimiento de hacer una función sagrada que no le correspondía igual que un ministro extraordinario de la Eucaristía por eso lo estoy explicando para que se den cuenta de qué estamos hablando y de qué me estoy basando y de dónde lo saco y que si los mismos papas dijeron que no que no lo hicieran y si hay cartas que dicen yo conozco esta función pero no la recomiendo sé que hay una carta apostólica que les da un indulto pueden checarla o sea no van a desaparecer las cosas ni van a cambiar las cosas que ya están porque yo lo diga o porque lo digan los otros están ahí ya las evidencias o las comprobaciones o lo que está está ahí no desaparece también en exorcismos apariciones visiones dicen que la comunión en la mano está mal hecho pero hay ninguna ni una sola que diga que eso está bien hecho o sea ¿por qué? porque quiere decir que está mal y ahora ¿por qué se basa? no, es que esta persona es muy buena y que no sé qué no estamos hablando de lo que hace o cómo vive su vida estamos hablando de lo que está haciendo es un pecado porque la gente no es infalible no es impecable o sea no dejan de pecar será soberbia a decir que no van a pecar la gente toda peca son muy raros los santos que están en una gracia especial y que les puedo poner ejemplo el padre Pío o sea él es uno Ana Catarina Meri que es otra San Juan el Batista es otro o sea son personas que desde el principio hablan y platican con Dios son son casos muy raros la gente la mayoría de las personas se convirtió o dejó de pecar o se acercó a Dios después si hay casos pero es muy raro y una persona que de Dios no le faltaría el respeto así para empezar porque le respetaría en toda su forma en todo su dignidad ¿por qué la gente se le encabe a Dios? porque se lo merece porque él es Dios porque si alguien merece que se doblan las rodillas es Jesucristo porque si hacemos caravana o halagamos a la gente porque no podemos hacer lo mínimo que es para Dios o sea por lo menos no le falta el respeto o que creen que sus manos siempre son buenas o que o sea no me refiero que si son más pecadores que otros pero me refiero que nadie puede decir que es puro como para agarrar a Jesucristo y un sacerdote se las le di repito hacen ese rito especial para que pueda agarrarlo porque él es un sacerdote él tiene le dieron ese poder me parece que a Catalina de Siena le dijeron uno de los cinco dones que le doy a mis sacerdotes es poder tocar mi cuerpo porque él le diría eso si no fuera cierto o sea y eso no es nuevo tiene muchísimo que se dijo cuando nació Catalina de Siena fue la que intervino para que el papa de Francia regresara a Italia porque hubo un tiempo que los papas estaban en Francia y luego después de que se murió ese papa los franceses nombraron un antipapa de Francia porque ya crean como se le hace y cuando el papa ya había regresado y nombraron otro papa no me acuerdo si era y no sé era tercero creo que sí entonces ella también peleó para que la gente contra el antipapa con el que habían suplantado porque estaba el papa de verdad al mismo tiempo que el que había nombrado Francia después el papa que ella mandó a traer si era el de Francia y después que llegó llegó a Italia y se murió entonces conmemoraron a otro papa que sí era papa y luego Francia se reveló por eso las cosas que están mal hechas o que se hacen con intrigas o con mentiras o con truquitos o con o que están mal hechas desde el principio por eso son malas porque lo malo nunca va a sembrar algo bueno por sus frutos los conocéis que es lo que lo que sembraste es lo que cosechas de lo malo no puede salir algo bueno a qué me refiero o sea que si tú haces un pecado no va a salir algo bueno del pecado Dios usa las obras para convertirnos usa las cosas para para que podamos usar lo malo para hacer para guiarnos pero no significa que él quiera el mal de las personas o el que te está ofendiendo o el que está haciendo el mal significa que así como el demonio también lo utiliza para que nosotros nos santifiquemos para purificarnos pero no significa que Dios quiera el mal ni que le faltemos al respeto ni que pequemos Dios jamás va a querer el pecado jamás entonces si realmente uno a veces que qué les cuesta hincarse y recibir la comunión sacerdote o sea en dónde está lo malo de recibir la comunión sacerdote cuál es el problema de hacerlo así o sea qué les quita qué les afecta el orgullo que les critiquen poco importa si le ofendes a Dios porque pues repito cuando uno se muera quién le va a rendir cuentas a Jesucristo y te importa más lo que diga la gente o que te apunten o que se vuelven de ti toda la gente lo hacía lo que pasa es que esta gente se modernizó se alejó de Dios ya no le interesa un cacahuate es la verdad es lo que Dios quiere lo que Dios piensa y lo que Dios mandó porque ya están diciendo que hay que respetar los derechos humanos y respetar a la persona no señalar a la persona pero el pecado que es el homosexualismo si se señala porque no estoy diciendo específicamente esa con hombres y señas pero el acto que está haciendo es una aberración es una falta de respeto es un acto contra la vida contra la creación de Dios porque si a nadie le gustaría que lo hubieran matado y que se quedara encerrado en el limbo todo el tiempo porque lo mató lo desbarataron aparte en una panza alguien más indefenso y como dice el padre Carlos Spahn el demonio tiene permiso por cada un aborto matar a un adulto de la misma manera entonces este pues hay que tratar de portarse bien hay que tratar de hacer las cosas que quiere Dios no digo que hagan un escándalo a la iglesia no reciba la comunión en la mano no lo hagan de ministros extraordinarios hay sacerdotes por la fila que se van a tardar cinco minutos a lo mucho más que me estoy yendo lejos o sea váyanse a la fila a mí me ha tocado que yo estoy en una fila pero ahí no ha llegado nadie se pone la ministra y yo me cambio de fila y luego me pusieron es que ya no se puede hincar yo no pido permiso yo me hincó y ya porque las piernas las que se doblan son mías el que se hincó soy yo cuando voy a recibir la Eucaristía yo me hincó y estoy enfermo así lo he dicho yo a unos tíos y eso que me dicen pues yo que estoy enfermo lo hago porque no lo haces tú cuando tú lo hagas yo lo dejo de hacer no lo voy a dejar hacer pero les pongo el ejemplo para que vean porque es que por mi salud no sé qué miren la salud importa muy poquito si el que me la da el que no me da el que me da quita o no me quita es Dios o sea yo a veces si me pesa estar enfermo eso pero realmente la forma la vida que yo tengo y todo Dios me lo dio así y Dios sabe por qué y Dios hace todo lo que es mejor para mí y mi alma Dios no me va a dar nada que no sea para salvarme todo lo que me pase todo lo que le pase a ustedes todo lo que pase alrededor del mundo lo que le gritan lo que le critican lo que los aplastan lo que los buscan todo eso es porque Dios así quiere porque Dios no le va a dar algo para hacerles un daño le está haciendo eso porque es para su bien entonces este incense ya no tienen que pedir permiso y si el sacerdote no creen bueno crecen por él si ven que actúa mal y eso ustedes queden cincados muchos ni le hay unos que otros que luego se ponen más así pero la mayoría ni dicen nada nomás te la dan y ya en otros países si son más raros yo no digo que no aquí en México todavía no se han puesto tan así como los de Europa que esos y de planos hasta los panes hacen escándalo pero aquí no son tan así háganlo en la medida que puedan y piensen que realmente es para Dios y si los regañan los critican pues ofrezaselo Dios igual piensen que es para él entonces pues este a mí a mí me han regañado no por hincarme cuando recibo la comunidad pero sí se han para Gracias. 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 ¿Qué? Directamente. Es que no lo podemos analizar. ¿A quién le estamos faltando? Respeto. Es Victor yo. A Dios. La ofensa es hacia Dios. Aparte de nos... Si dégramos nuestro cuerpo. Bueno. Pues si ya Nada más Le recomiendo recen Pues recen mucho y Y pensar más que nada No lo que quiere a uno Ni los capechitos de uno Porque eso ya les digo Eso se sobra, los conocemos Sabemos que queremos cada quien Pero esforzarnos por ir a misa Esforzarnos por rezar Esforzarnos por Sobre todo el rosario Y échenle ganas pues